Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea, vengo ante esta tribuna a fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sobre la conclusión de las negociaciones por parte del Gobierno Mexicano y la firma del Tratado de Asociación Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés. El pasado 4 de febrero del presente, en Nueva Zelanda, el Gobierno Mexicano, junto con los representantes de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú y Singapur, firmaron este tratado multilateral, el cual se constituye como una de las principales plataformas para impulsar el comercio y fomentar la integración comercial de nuestro país en la región Asia-Pacífico. En este lugar, donde el peso económico de los 12 miembros participantes representa el 36% del PIB mundial, el 25% del comercio y el 11% de la población, así como el 28% de la captación de la inversión extranjera directa. Este es el tamaño de lo que estamos hablando. La participación de México en este importante instrumento internacional busca fortalecer la integración latinoamericana apuntalada por la Alianza del Pacífico y también brindar acceso a seis nuevos mercados que en su conjunto cuentan con 155 millones de consumidores potenciales y al ser un país fundador, facultará el establecimiento de precondiciones para las naciones que quieran ingresar al TPP posteriormente. Esto constituye sin duda oportunidades para nuestro país en los términos del mercado de intercambio tecnológico y también de cooperación. Estimamos que ser miembros del TPP posibilitará a nuestra economía a conservar las ventajas económicas, financieras y comerciales que ganamos frente a Estados Unidos y Canadá con el TLC-CAN y permitirá profundizar de manera significativa nuestra sociedad con el único país asiático con el que tenemos un acuerdo comercial como es Japón, así como iniciar una estrategia de vinculación con el resto de las economías asiáticas involucradas en este tratado. Señoras y señores senadores, tras la firma de este tratado comienza la fase legislativa y nuestra misión será su análisis profundo mediante el diálogo respetuoso, propositivo, con reflexiones y propuestas que surjan del resultado de escuchar a los representantes de los sectores productivos, a los campesinos, a los ganaderos, a los académicos, a la sociedad civil y en lo general a todos aquellos que estén interesados en este tema, esta será, señoras y señores senadores, la tarea que nos ocupa y nos ocupará en los siguientes meses. El grupo plural de senadores que fuimos designados y que asistimos a las distintas etapas de negociación del TPP, pudimos observar que éstas se realizaron teniendo en cuenta todas las importantes situaciones de los sectores sensibles de nuestra economía, con lo que se garantizó la protección de 14 denominaciones de origen de México, liberación paulatina de cientos de sectores y la protección total de productos como el azúcar, entre otros. Por todo lo anterior, esperamos que se remita a esta Cámara de Senadores el texto íntegro del tratado para su análisis a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo a lo señalado por el artículo 76, fracción primera, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que otorga facultades exclusivas a esta soberanía para la aprobación de los tratados internacionales. El TPP es un acuerdo comercial sin duda el más ambicioso, novedoso e importante a nivel internacional que ha tenido México. por ello, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se manifiesta para iniciar a la brevedad posible el análisis exhaustivo con alcance nacional para conocer con toda profundidad las implicaciones, la trascendencia del mayor tratado plurilateral que ha participado México en su historia, así como la amplitud de los temas por las disciplinas que incluye y la importancia económica de los países que lo integran. Quiero terminar haciendo un señalamiento a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, extendiendo una felicitación a la Secretaría de Economía y en lo general al Gobierno Federal por el trabajo serio y responsable que realizaron en el transcurso de las negociaciones y del propio tratado. Ahora corresponderá a nosotros el análisis, el estudio y el profundizar en los temas para entregar a los mexicanos un tratado que beneficie y que impulse el empleo y que impulse el beneficio de los mexicanos hacia los siguientes 30 años. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.